Muy buenos días amigas del canal, atención porque María Patiño aunque intenta desviar la atención del juicio que tuvo con Antonio Abid Flores el cual sabemos que ha perdido porque ser miserable tiene su riesgo y la justicia no lo ha dejado pasar como sabemos este juicio es donde María Patiño mintió descaradamente en Telecinco, Televisión Abierta, además chima audiencia porque en ese momento todavía les iba bastante bien diciendo que Antonio Abid colgó los carteles con su propia foto diciendo maltratador donde justamente la pequeña Lola iba al colegio ¿Quién podría ser tan miserable? Bueno, María Patiño y la sentencia está al caer prueba de ello es el último video que publicaba nuestro amigo Antonio Abid Flores que decía María Patiño la sentencia, la sentencia por lo cual lo felicito a Antonio Abid por haber ganado este juicio tan complicado pero María Patiño está en una mezcla entre silencio, por supuesto, no podía ser de otra manera pero también hablando de chorradas, como por ejemplo la canción que nos va a representar entre comillas en Eurovisión, esta llamada Zorra de esta señora que ha generado muchísima controversia porque hay mucha gente que le gusta hay otras personas que no, pero bueno, ahí andan y aquí nos dice la otra TV que los fans de Antonio Abid Flores aprovecharon la ocasión de que María Patiño se estaba haciendo la tonta con yo voy a escuchar Zorra porque me gusta Eurovisión a todos nos gusta Eurovisión, pero hay que decirlo que desde Chanel no nos vienen representando las mejores canciones y la marea azul en Twitter le reprocharon, ¿no? te pones a hablar de esta chorrada, te pones a hablar de esta canción pero ignoras el juicio que acabas de tener y la posterior sentencia con Antonio Abid de eso no se habla, pero bueno, ya llegará el momento y espero que los medios de comunicación se hagan eco como estamos haciendo aquí en YouTube de la próxima sentencia favorable para Antonio Abid Flores muchísimas gracias